¡Suscríbete al canal! Las carreteras de la cabecera municipales de Quintana Roo cuentan con pésimas carreteras. Los caminos por donde circulan están llenos de baches que generan altos costos de mantenimiento en los vehículos, además de poner en riesgo la integridad física. Las vías de comunicación de la zona maya de Quintana Roo están en el olvido del gobierno de Mara Lezama. El asfalto dañado, los baches en muchas ocasiones ocupan el ancho de la carretera, por lo que es inevitable circular a baja velocidad, aunado a la maleza que cubre el camino, lo que la hace más angosta. A decir de los automovilistas, circular por estas zonas son de peligro, pero las tres órdenes de gobierno se han olvidado de ello y solo en campañas se acuerdan de ellos. Y los llenan de promesas que al final nunca les cumplen. Para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.